¡Suscríbete al canal! Y esto lo sabemos porque Supercell hoy ha publicado tanto en Twitter como en los foros en los que escribe y sobre todo los foros oficiales, los diferentes lenguajes lógicamente. Os voy a poner diferentes imágenes tanto del foro inglés original y la traducción al castellano porque creo que hay algunos matices que se entienden mejor viendo también el inglés. Como digo, ¿cuándo va a ser la actualización? Este mes. ¿Y por qué lo sabemos? Puesto que a veces se nos puede pasar un poco inadvertido en la traducción en español. Nos dice, este mes los clanes podrán participar en un nuevo modo de juego, las ligas de guerra de clanes. Por si de nuevo digo que no le queda claro, este mes, si vamos a la traducción inglesa, pues ya te aclara directamente que es este octubre. Por lo tanto, ¿qué quedan? Apenas tres semanas para la gran actualización y con esto reabrimos todo lo que se nos anunció a principio de año, a comienzo de año. Bueno, Clash of Clans, este creían que fuese de nuevo un año del juego, ¿no? Intentar resurgir el juego. También habrá que ver y me gustaría saber vuestra opinión con respecto a estas actualizaciones. Ya sabéis, la caja de comentarios está para ello. Como digo, tuvimos la gran actualización de Ayuntamiento 12 y en este caso tenemos esta de las Clan War Leagues. Estas ligas de guerra de clanes que se nos creó mucho hype cuando hubo el evento ese que se retransmitió desde el canal oficial y acabaron, digamos, el directo simplemente mostrando esa imagen de las Clan War Leagues. Pues bien, hoy nos han esbozado, nos han dado algunos pequeños datos al respecto de cómo va a ser esta actualización. Si queréis un vídeo al respecto dando mi opinión, todo lo que pueda aportar, yo creo, pues dejarme un buen like, chicos. Y de verdad, si considero que el vídeo es bastante apoyado, pues mañana lo tendréis sin lugar a dudas. De todos modos, aprovecho para deciros que hoy, esta noche, en torno a las 10 y media hora española, estaré en el canal de Dálgura. Os lo dejo aquí en la descripción porque estaremos en directo intentando debatir, espero junto a otros, con Tertulios, las diferentes oportunidades que puede llegar a abrir este nuevo modo. De todos modos, nos han anunciado que tendremos que estar atentos porque en los próximos días se vendrá más información. Hace una semana más o menos nos dijeron que iba a haber cambios de balance, lo cual ya sabemos que todavía faltan bastantes por salir. Y bueno, pues estarán al venir, es lo que nos dijeron. Y hoy ya por fin, digamos, que empiezan a anunciarnos el plato gordo que son estas Clan Warleaks. Bueno, durante el sexto aniversario, que así comienza el artículo, que es lo que os digo, que durante la celebración de este evento se anunció en la pantalla final lo de las Clan Warleaks. Y ya sabemos que va a ser en octubre. Interesante me parece la lectura de la descripción en inglés que nos anuncia tres rasgos importantes que quizás en la lectura del artículo en español se pasen por alto. Y estos son los siguientes. Con emparejamientos basados en la habilidad del juego, un modo más competitivo de ladder y recompensas increíbles. No las puedes perder. Bien, esto cuando vamos al foro inglés, pues quizás queda un poco más claro. Como digo, es entendible en ambos idiomas. Lo que se nos recalca de forma importante y ocupa en el foro inglés una línea concreto, es que el matchmaking va a estar basado en la habilidad. En ese sentido. Obviamente, yo no creo que emparejen. Sería absurdo pensar que esto va a ser un emparejamiento automático en cuanto a un ayuntamiento 11 contra un ayuntamiento 12. Es decir, que creo que se lo van a tomar muy en serio a la hora y rigurosamente a la hora de hacer emparejamientos. Si estamos haciendo algo competitivo, no tiene sentido que un equipo de guerra, un clan tenga ventaja. Esto es, que igual tenga más ayuntamientos 12 que otros. De ahí la importancia de remarcar la skill, bueno, pues eso, el matchmaking basado en las habilidades. También tenemos que va a haber un ladder competitivo. Esto es algo que se pedía, pero reinterpretado. Quiero decir, antes, tenemos ahora mismo el ranking que tenemos en el juego. Se basa en las copas. Es un ranking copero, pero no hay ningún modo oficial, digamos, de saber qué clan es el mejor. ¿Cómo sabemos qué clan es el mejor en cuanto a guerra de clanes se refiere? Pues en esto es lo que creo que nos va a ayudar también esta liga de guerra de clanes en cuanto a saber, en cuanto a posicionar a los mejores clanes en el top. Y luego, por último, que también este, bueno, este modo de ligas nos va a traer grandes premios. Y en este caso el foro inglés, como digo, pone que doble check. Es decir, que no van a ser recompensas igual, y esto la verdad es que no tengo ni idea, pero sería fenomenal, estoy especulando un poco, pues yo creo que en lugar de ser recompensas simplemente en cuanto a, pues eso, recursos, ¿no? Podrían darnos también, pues alguna runa, algún anillo de muros, ¿no? Han introducido un montón de objetos, pociones, que están muy bien, que al principio solo se pudieran conseguir en la tienda. Ahora también las podemos conseguir con el mercado, o sea, perdón, con los eventos, pues estaría fenomenal que se pudieran conseguir también de este modo. Y bueno, ¿en qué va a consistir, no? Que desde este momento no lo hemos dicho, y la explicación que nos ponen, de momento está muy esbozada. Con esto quiero decir que faltaría por descubrir un montón de cosas, ¿no? Porque ahora mismo hay muchas dudas al respecto, pero el concepto general es unir. Durante una semana, ¿vale? Durante ocho días creo que pone, si no me equivoco, sí, a diferentes clanes para que se emparejen, digamos, de modo sistemático. Es decir, que tú cuando entras en una semana de guerra, ¿no? De liga de guerra, vas a tener, digamos, como guerras durante toda esta semana y serán guerras de 15 versus 15. Y como digo, aquí hay bastante ha causado revuelo en Twitter, hay gente que dice que es muy poco, hay gente que dice que es mucho. Lo que no se ha especificado, y esto lo que podáis escuchar es de momento suposiciones, porque yo no he visto nada oficial al respecto, es que no han aclarado si van a ser rooster mixtos o si se va a poder elegir ese rooster. Me explico, uno puede pensar que lo normal sería lanzar, por ejemplo, con 2 ayuntamientos 12, 3 ayuntamientos 11, por ejemplo, yo que sé, 10 ayuntamientos, bueno, 5 ayuntamientos 10, etc. O, por el contrario, se puede uno elegir, un clan puede elegir, bueno, pues yo quiero lanzar con 15 ayuntamientos 12. No hay nada explicado al respecto, y yo supongo que los próximos días nos lo concretarán, ¿no? Porque creo que es un aspecto importante si el rooster va a estar definido, es decir, que tú si quieres entrar tienes que adaptarte y amoldarte al rooster que Supercell imponga, o, al igual que en guerra, es el propio clan el que elige quién, o sea, qué número de ayuntamientos mete y de qué nivel. Bueno, esto creo que es un aspecto a tener bastante en cuenta. Lógicamente, el funcionamiento es muy similar, al menos en cuanto a descripción, luego habrá que ver cómo materializa en el concepto, ¿no? Habrá que ver este concepto llevado a la práctica, pero de momento suena parecido a lo que tenemos en Clash Royale de, bueno, si alguno juega, si no, pues rápidamente explicado, es precisamente eso, ¿no? De, pues uno según gana, según va ganando esta semana, o sea, en esta semana el mayor número de guerras, va ascendiendo en diferentes ligas. Vamos a tener como 18 ligas, por así decirlo, 18 rankings, bueno, como las ligas que hay más o menos a la hora de copas, pero enfocado a guerra. Entonces, cuando uno, pues cuando un clan más guerras gane, pues irá ascendiendo, como es lógico, y si pierde, irá descendiendo. De este modo podremos ya tener, como digo, un panorama, ¿no? De los mejores clanes competitivos. Estaría bien también saberlo por regiones, ¿no? Por países, para también, pues, que no sea un... O sea, tener, digamos, la clasificación general y también por países, ¿no? Sería curioso. Pero, bueno, un aspecto muy importante y esto también daba mucho que hablar, como digo, si os gusta este vídeo, daré mi opinión y me explayaré un poco más al respecto en cuanto a que, y lo ponen así un poco de modo como por si se te pasa. Ah, y mencionamos que cada miembro tiene un solo, y lo ponen en mayúscula, ataque en lugar de dos ataques normales. Entonces, esto, wow, hace que cada ataque tenga un peso que hasta ahora casi, no es que no tengan los ataques de guerra peso, pero claro, uno ataca, falla y dice, bueno, pues no pasa nada, tengo otro. O incluso, uno, si cierra los ayuntamientos nueve, puede dedicarse a hacer scout, es decir, a atacar aldeas superiores, ¿no? Es lo que posibilita tener estos dos ataques o incluso hacer dips. Ahora bien, si uno solo tiene un ataque, valgase la redundancia, todos estos conceptos van a cambiar y, como digo, tendremos que debatir y ver si para bien o para mal. Yo creo que me parece, cuanto menos, un concepto bastante interesante. De nuevo, lo de que habrá 18 niveles de liga, ¿no? Como digo, para ir ascendiendo o descendiendo, según nuestro nivel. Y, bueno, pues cuanto más subamos, mejores recompensas, como es lógico. Y, bueno, pues por aquí acaba el artículo, chicos. Creo que es una información súper útil y valiosa. Me gustaría saber un montón qué impresiones habéis tenido. No sé si os estabais al corriente de esto. Pues eso, espero que con esta información se os haya actualizado un poco el panorama, ¿no? De expectativas que tenemos de cara a la actualización que se viene este mes. Es que queda nada. Entonces, dicho esto, si nos quedan tres semanas, ya sabéis que aquí en Zoloco tenemos en exclusiva todos los sneak peeks que podemos traer de manera oficial. Así que no olvidéis suscribiros, chicos, para que toda la información que salga, tanto la pública como esta, que está, pues eso, publicada, hablárase también la redundancia, en los foros, como aquella que salga de manera exclusiva, la traeré aquí en el canal. Dejarme un fortísimo like si os ha gustado, chicos. Realmente importante porque, bueno, si os gusta este tipo de contenido, como digo, os lo traeré con toda la rapidez posible y me esforzaré, pues, mucho más de lo que hago a diario para traeros la información de primerísima mano. Un saludo enorme a todos, chicos. Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. Un saludo enorme a todos, chicos. Un saludo enorme a todos, chicos.